hola bienvenidos de nuevo amigos hoy os vamos a hablar de las enredaderas de jardín como ya sabéis las plantas enredaderas son las trepadoras las cuales nosotros cultivamos en nuestro jardín y para empezar hoy os vamos a hablar de lo que es la planta enredadera el jazmín este jazmín por cierto es del año pasado entonces antes de plantarlo lo que vamos a hacer es hacer una pequeña poda para que así cuando lo planteamos en nuestro en nuestra enredadera al lado de nuestra enredadera o muro va a empezar a salir la flor esa flor tan bonita blanca y aromática que tanto nos gusta sentir el olor en verano para empezar cogeremos lo que son las puntas más feas y le vamos a ir dando pequeños cortes así para quitarle estas hojas que ya están muertas y de esta manera le vamos a dar más vigor cuando empiezca a florecer de nuevo hacemos así y quitaremos para que lo veáis bien quitaremos estas flores secas que están muertas las quitamos y de esta manera la planta volverá a florecer en cuatro días la volveremos a tener preciosa otra vez en nuestro jardín una vez ya la hemos tenido podada lo que haremos es dejar en un lugar en semisombra preparada ya para la nueva plantación y la nueva ubicación siempre tener en cuenta que tiene que estar muy cerca del muro donde la queráis plantar continuaremos con nuestra bugambilia como podéis ver esta planta la acabo de traer ahora mismo y vamos a plantarla vamos a plantar la nuestra jardinera y tener en cuenta que la bugambilia tiene esas hojas verdes tan bonitas con sus flores lilas rosas que son muy decorativas en verano y aparte que nos dan ese olor tan peculiar que tienen las bugambilias recordar que necesita bastante sol y el riego pues como más o menos siempre hemos os hemos comentado que se tiene que ir regando pero tampoco que no esté nunca encharcada vamos a proceder a la plantación y así lo veis coges la planta la bugambilia estamos un poco perfecto y con cuidado cogemos levantaremos la pondremos en nuestro agujero como siempre tened en cuenta de que la tierra esté abonada ya puesto el mantillo la turba y así bien apretadita en un principio sin quitar las guías para nada ahora sí que la tenemos plantada lo que sí que vamos a hacer ahora es quitarle las guías estas azules que nos traen y lo que haremos nosotros una vez le hayamos quitado estas guías es coger y empezar a encaramarla hacia el muro para que vaya agarrándose se va a ir agarrando y de esta manera nos va a ir tapizando todo lo que es el muro iremos guiando la enredadera con estos pequeños alambre os voy a hacer alguna muestra para que lo vayáis pillando cómo va cogeremos y la sujetaremos de acuerdo muy bien estas guías sobre todo no las quites todavía esperaros hasta que haya crecido un poco más cuando veáis que la planta ya ha ido cogiendo que vaya cogiendo entonces ya las iremos quitando poco a poco pero en un principio sobre todo las cañas que es muy importante no las quites tener en cuenta que es una planta muy invasora lo que tenéis que hacer es podarla sin miedo y ahora lo vamos a hacer con la madreselva vamos a poder nuestra madreselva como puedes ver esta planta se plantó el año pasado aquí podéis ver que aún tenemos la guía que ha ido cogiendo ha ido cogiendo poco a poco lo que hemos ido haciendo es ir abriendo las ramas y que se vayan poniendo hacia el muro y a la vez que están aquí empezando a enredar y lo que vamos a hacer ahora es una poda si queremos que la planta nos crezca la ancho la vamos a podar a lo alto y si no al contrario vamos a hacer una pequeña poda para que veáis estos brotes de aquí que nos sirven estas hojas estos que están más bien secos aquí dejaremos porque están sus frutos y si lo podéis ver bien siempre cuando cortes procurar por encima de la yema esto es una yema por encima de la yema de acuerdo y corta es sin miedo siempre el corte transversal hacia arriba siempre sobre todo pensad de dejar los frutos y simplemente vais cortando las que veáis que están más secas siempre hacia arriba vamos a cortar esto también después de esta poda lo que tenéis que hacer es dejar que vuestra planta crezca y veréis qué bonita que se os va a quedar durante todo el verano simplemente con que la rega y así después de la poda la dejar reposar la rega es y en verano tendréis una planta la mar de bonita a Gracias.